Lunes 26 de septiembre vamos a dar inicio a la primera sesión de el módulo número 8. Este módulo número 8 se llama Atención a Víctimas. Antes de presentar a nuestro profesor, por aquí dentro del público tenemos saludos desde varios lugares de Colombia, desde Turbo, Antioquia, desde Pacatativa aquí en Cundinamarca, desde Soledad en Atlántico, desde el Instituto Departamental de Tránsito del Cesar, en Valledupar, desde Buga, en el Valle, desde Florencia, Cacquetá. Nos saluda también el profesor Pastor Willy González, desde la ciudad de Brasilia, en Brasil. Manuel, desde Ibagué, desde Quibdó, Chocó, desde la Gerencia Vial de Antioquia, desde Huitama, en Boyacá, desde Buga, desde la ciudad de Manizales, desde Buga, la Grande, desde Puerto del Río. Por acá nos saludan. Desde Neiva, desde Bucaramanga, Marmato, Caldas, desde el municipio de La Paz, en el departamento del Cesar, desde Pie de Cuesta, en Santander. Gracias a algunos de nuestros alumnos aquí que están ya muy juiciosos, conectados, los primeros 59 alumnos que han llegado aquí a la clase. Hoy, entonces, el tema, a cargo del doctor Jaime Forero, es sobre gestión de atención a víctimas, el pilar estratégico de atención y rehabilitación de víctimas de siniestros viales del Plan Nacional de Seguridad Vial, algunas generalidades, conceptos básicos, diagnóstico del panorama de víctimas, normatividad, cómo actuar ante un siniestro vial, el Paz, activación de la respectiva emergencia. Doctor Jaime Alfonso Forero Enríquez, es médico cirujano, especialista en gerencia pública, con candidato a maestría en administración de salud, con doctorado en gerencia pública y política social. Graduado hace 32 años, al mismo tiempo de experiencia, ha desempeñado cargos como secretario de salud departamental, gerente de EPS, asesor y coordinador de atención prehospitalaria, APH, atención prehospitalaria, asesor y consultor de entidades territoriales, instituciones de salud a nivel nacional. Docente universitario con experiencia aproximadamente de 12 años. Por aquí nos siguen saludando desde Guachica, desde la ciudad dulce de Colombia, Florida Blanca, desde el Bagre en Antioquia, desde Florida Valle, desde los patios en Norte, en Santander, desde el Valle del Guamués, en Putumayo, desde Caldas, en Antioquia. Muy buenas noches, profesor Jaime. Muy buenas noches, profesor William, ¿cómo ha pasado usted? Un saludo a todos los presentes, Natalí, profesor Juan Alberto, definitivamente darle mis más sinceros agradecimientos a la Universidad Nacional por esta nueva oportunidad, a usted por toda esa decisión y acompañamiento, al profesor Juan Alberto, a Natalí, a Sergio, a todos los otros personas que de una u otra forma han venido participando y acompañándonos. Si me permiten, voy a compartir pantalla y reiterarles ese saludo afectivo y de agradecimiento a todos nuestros estudiantes que están con ese compromiso de adquirir esos conocimientos que de una u otra forma podemos compartir con ustedes desde el punto de vista de algunas experiencias que hemos tenido en nuestra rutina y en nuestro día a día en cuanto a nuestro desempeño empresarial, profesional, docente, etc. Y mire que hago énfasis en un término, ¿verdad? Y es compartir conocimiento. Aquí esto va a ser, y mis clases generalmente se caracterizan, y he aprendido de la universidad también y de este equipo de profesores, en ser una interactividad, pero totalmente cierta y acertada frente al compartir esos conocimientos, a ese feedback, a esa doble vía. Y quiero siempre ilustrar, y tengo ya muchos años en esta experiencia, un poquito ya más de 12, la maestría, profesor William, hace mucho rato que ya no soy aspirante, y hace más de 20 años la adquirí en la Universidad Javeriana sobre Administración de Salud. Frente a la atención de víctimas, pues compartir algunos conocimientos, insisto en ese compartir. ¿Y por qué compartir? Es decir, ¿por qué aprendí que hace muchos años ya no dicto clases? ¿Y por qué no dicto clases? Porque viene de la palabra dictatorial, o sea, unilateral. Es la persona que conoce, el docente es el que puede transmitir esos conocimientos, y eso ya está un poco au. En la realidad, hoy, de ese ir y venir, de los conocimientos, y aprende uno tanto o más que los mismos estudiantes cuando comparte este tipo de espacios presenciales, y a veces asincrónicos, desafortunadamente, o sincrónicos por las mismas situaciones que se han dado en el país. Quiero abrir con un espacio de reflexión, pero muy amistoso, muy afectivo, de unas palabras que dijo el gran escritor Pablo Neruda sobre ese compartir de conocimiento y cómo todos debemos estar en la vida dispuestos aprender sobre todos, de todos, y a través de todo nuestro trasegar. Yo os digo aquí que he venido a aprender de vosotros, de unos y otros, de todos, porque de qué serviría la tierra, para qué se hicieron el mar y los caminos, sino para ir mirando y aprendiendo de todos los seres un poco. Esto lo dijo Pablo Neruda en su famoso poema Las Udas y el Viento en Francia en 1954. Bueno, con esta introducción un tanto asertiva, quiero dar inicio con una... Vamos a hacer un ejercicio como de precalentamiento, como llaman ahora, precompetitivo, ¿verdad? Que llaman en el tema futbolístico o deportivo en general. Y vamos a empezar con unas preguntas que tengo casi que el convencimiento que muchos de ustedes conocen porque han estado juiciosos, tengo ese presentimiento, leyendo las lecturas previas, pero si no, vamos a ir viendo cómo estamos y qué tan dispuestos estamos frente a lo que vamos a desarrollar en el día de hoy. Y la temática va a ser, hacemos este pretexto con algunas preguntas, vuelvo, digo, introductorias al tema y quedamos con el compromiso después del desarrollo, medimos que tanta adherencia existió frente al tema tratado, a los conocimientos, a las preguntas que ustedes también impartieron y cerramos toda la jornada con las mismas preguntas y hacemos ese comparativo. Entonces, profesor Juan Alberto, yo le agradecería inmensamente si usted que ha sido tan amable durante todo este apoyo nos comparte esas preguntas del pretexto. Gracias. profe Jaime, ya la encuesta está aquí, ya el... Listo, dejo... Ah, es que... Listo, sí, es que tenía... Estaba viendo nada más mi pantalla y entonces eso de pronto un poquito... Voy a cerrar acá, ahora sí la estoy viendo. Perfecto. Ingeniera Natalie, yo le voy a pedir y al resto de estudiantes que me estén realimentando constantemente frente a cómo está la escucha y cómo está la imagen, ¿ok? Yo voy a cerrar un poquito la pantalla para que rinda mejor y nos vaya mejor. Entonces, la cámara mía la cierro por un tanto y voy a estar interactuando, prendiendo y apagando. La primera pregunta es, el siguiente servicio hace parte de la atención de las víctimas de los siniestros viales. Uno, atención prehospitalaria. Dos, atención hospitalaria. La opción tres o C es A y B, o sea, prende atención prehospitalaria y atención hospitalaria. Cuatro, aseguramiento de la población o ninguna de las anteriores. Ahí ya están votando. Vamos participando, aprendiendo. Al final de la sesión también vamos a evaluar ciertas cosas, entonces, para que estemos súper pendientes participando. Muy bien. Muy bien. participemos. Hasta ahorita han participado tres personas y aquí estamos ciento cincuenta y uno. Así que los estamos esperando. Estamos. ¿Han tenido algún inconveniente para que nos realimenten? ¿Si han tenido algún inconveniente al acceso a la pantalla o al cuestionario como tal? Bueno, nos están reportando saludos, no nos han presentado inconvenientes. Algunos están contestando como Beatriz y otras personas más están contestando directamente. Sí, ya nos dicen que no, todo bien. Ah, bueno, gracias. ¿Qué están contestando? Está muy juiciosos leyendo todas las preguntas contestando. ¿Están contestando todas de una vez? Sí, están contestando todo. Qué juicioso. Sí. La segunda es las tres acciones establecidas para la atención de víctimas y nutrientes viales en la estrategia PAS es prevenir, activar o salvar, prevenir, avisar y sanar, proteger, avisar y socorrer, proteger, activar y salvar o planear, actuar y solucionar. La pregunta tres. El 90% de las defunciones por accidente de tránsito tienen lugar en los países de ingreso bajo y medio, ingreso de bajo y medio, alto y bajo, medio y alto, propios y deficientes o deficientes y subsidiados. Sí, dicen que están contestando todas de una vez. Ya iban 14, ya van 15, ahí vamos. ¿Ya van a la pregunta 15? Uy, qué juicio. No, ya hay 17 personas que terminaron todas las preguntas. Interactuando, sí. Sí, señor. Ya van 18 que han respondido todas. ¿Todo el cuestionario? Sí. Sí, señor. A ver cómo van. El 15% ha respondido. El 15% hasta ahora, bueno, estamos bien. Sí, señor. 10 preguntas, son 16 preguntas, 14 preguntas, perdón. Ya 31. Vamos a darle unos 15. Ya 32 participantes. 31%. Ya 32 participantes. ¿Se han terminado? Sí, señor. Ah, bueno. Listo, profesor. Usted dirá si los esperamos otro ratito. ¿Cuánto le hemos, cuánto? No, vamos a regalarle unos, ¿les parece bien? Vamos a negociar porque vamos a darle un minutico por preguntas. y iniciamos casi a las 6 y 5 un poquito más. Sí, esperemos hasta las y 20. Tienen 6 minutitos más. Listo. Esto está fríamente calculado. No se preocupen y se estresen. Ya van 46 personas. Uh, ¿de cuántos, cuántos asistentes tenemos? De 183. Bueno. Quedan 6 minutitos para responder. Vamos a ir. Un minuto. Gracias. 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 Sí, señor. Cuarenta y dos. ¿Será que lo logramos en esos tres minutitos que quedan? Vamos a ver, estamos en el cuarenta y cinco por ciento, ¿no? Oye, 44 nuevamente. Casi nos acercamos ya al cincuenta. Al cincuenta, sí. Cuarenta y ocho. O sea, ese cuarenta y nueve. ¿Terminaron el examen o las preguntas? Ciento un personas lo han respondido. Oh, qué bien. ¿Cómo? Y va aumentando. Lo importante es que tengan en cuenta que a través del transcurrir y el desarrollo de la de la clase vamos a ir dando respuestas a todas esas inquietudes que hemos planteado para que la tengan en ahí en su recordatorio muy fresco, muy fresco, muy latente para ver qué y la justificación de las posibles respuestas. Ya, 54 por ciento. Vamos en, faltan dos minutos. Ciento once personas. 56 Natalia aceleraron esta gente ya va volando si están volando como el último momento para las votaciones que llegamos corriendo a Corferia así estamos el problema es que ya les van a cerrar las mesas y hasta ahí 59 123 personas 60, 125 personas 61 bueno vamos a finalizar votación a verse tenemos que ser juiciosos con el tiempo también nosotros listo profesor Juan Alberto 20 minutos hasta ahí y vemos resultados bueno que los resultados los podemos ver aquí deslizando la la pantalla listo como quedaron en qué parte Natalie colabore mi donde dice resumen de encuesta después de que aparece el porcentaje de votación no van apareciendo las preguntas con el respectivo porcentaje de respuestas tengo yo tengo en mi pantalla estoy viendo dejar de compartir los resultados profe ahí mismo en la pantalla usted puede deslizar hacia abajo y ahí debería aparecer eso estoy haciendo estoy moviendo hasta abajo llego a la última pregunta pero no no me ah ok sí pues lo que aparece es como en rojito ahí ya eso serían como los resultados listo sí señor bueno qué hacemos entonces para ver cómo le juega a los competidores cómo estuvieron desjuiciosos a ver si el profe Juan Alberto nos colabora en esa parte votaron 71% 152 por 552 personas estuvo bien sí listo sí bueno entonces iniciamos efectivamente el profe Juan Alberto dice que tal como están es como se reflejan los resultados ya bueno entonces vamos a vamos recuerde que este mismo encuesta tranquilo los que no lo alcanzaron ahora ahora van a tener una ventaja competitiva y es que la van a poder responder a lo último para mirar la trazabilidad y la adherencia a los a los conceptos emitidos en esta clase y ustedes eh lo pueden desarrollar a lo último también y van a quedar como prueba ok no hay problema por ese sentido entonces yo voy a a compartir el escritorio para empezar nuestra clase nuevamente sí señor no quiere compartir eso es sabido hagamos lo que hemos hecho todos estos días regálenme un segundo vamos a cerrar la presentación la volvemos a abrir para que la reconozca el lector y uso compartido de escritorio abro el navegador compartir una ventana ahora aquí si está la presentación y me realimentan por favor si están viendo ya la pantalla ¿verdad? sí señor bueno entonces vamos a ponerla en modo presente con la bendición de que no se trabe si no nos toca volver al estado anterior vamos a ponerla en modo total de pantalla ¿listo? ahí está no no se ve en modo no se ve en modo presentación ¿cómo se está viendo normalmente? sí como cuando uno abre y todas las dispositivas aparecen a la izquierda y las todas aparecen a la derecha y yo la estoy viendo miedo la estoy viendo aquí como si si quiere deje de compartir y vuelvo a compartir no una ventana sino es una pestaña listo vamos a ver ya dejé de compartir y volver a compartir una pestaña permítame sí señor hemos compartido el escritorio abro el navegador compartir pestaña en Chrome pestaña en Chrome no, pero no aparece no, sino creo que va a tocar de pronto pantalla completa al principio a mí tampoco porque lo puse en ventana y no me dejaba ponerlo en modo presentación toda la pantalla, pero tampoco no quiere leer no deja toda la pantalla no ahora no sé qué pasó vamos a volver a cerrar aquí discúlpenme que pero estamos dentro de los tiempos tranquilos no sea angustia les prometo que vamos una ventana no se deja compartir ahora nada, nada no quiere dejarse compartir no se deja compartir pero que si quieres yo le puedo ayudar a compartir sí, hágame ese favor y yo y le voy me toca con el antiguo siguiente menos mal teníamos plan B sí señor no se me ocupe creo que ahí ya están viendo mi pantalla sí perfecto ahí ya se ve en pantalla completa sí sí señor bueno ahí ahí gracias gracias Natalie discúlpeme nuevamente a todos bueno que vamos a ver hoy dos componentes esenciales ¿verdad? ¿cuál es esa gestión? ojo esa palabra clave frente a lo como iniciamos gestión de atención a víctimas de siniestros viales ¿esto por qué? porque desde esa misma desde ese mismo título empezamos a definir el alcance de la clase de hoy y de todo el diplomado en general ustedes van a ser gestores eso no quiere decir pero en primera línea la primera escala de este diplomado hacia dónde va el alcance hacia quién va dirigido hacia gestores de atención de víctimas de siniestros viales y de toda la seguridad vial en general porque si no pues también podemos desagregarlo en un componente puntual que es la operativización que o sea que ustedes serían socorristas etcétera ¿verdad? no vamos a ustedes van a ser los grandes gestores o sea su enfoque su alcance va a ser de toma de decisiones frente a la planeación la la actuación el montaje de posibles procesos proyectos y demás situaciones dentro de lo que ustedes desarrollen cada uno en sus territorios frente a esa gestión de atención de víctimas o sea aquí no vamos a hacer un curso de primeros auxilios no vamos a pretender que ustedes salgan ahora formados en reanimación cardio cerebro pulmonar ¿verdad? nada de eso pero sí que ustedes tengan unos mínimos irreductibles frente a esa capacidad de gestión en qué se debe hacer cómo se debe hacer frente a una programación y a una programación y una planeación para esa atención y después vamos a tener como un derrotero puntual preciso dado por la agencia que lo utiliza mucho ya vamos a ver en qué momento saludos también que sé que hay personas que hacen parte de la agencia saludo muy cordial a todos de la agencia nacional de seguridad vial la estrategia proteger avisar y socorrer mire aquí aparece ya una de las primeras preguntas ya esa estrategia de qué debemos hacer con la víctima cuando nosotros llegamos a un siniestro vial o cuando estamos inmersos y podemos ser o primer respondiente o primer respondedor ya empezamos a hablar de esas respuestas muy bien siguiente siguiente algunas cifras para más o menos ustedes conciban la magnitud del problema y de esas tendencias como han ido aumentando entonces en concordancia con eso que ustedes van a ver y van a notar de esta cifra van a entender por qué en el plan nacional de seguridad vial a nivel mundial se dice oiga tenemos que ser bastante agresivos con el primer gran objetivo y cuáles son esas metas que debemos atrasar porque nada más y nada menos antes que este atiborrarlos de información antes de quererlos amedrentar ni por todo lo contrario estas cifras se las presento de manera reflexiva y comparativa para que ustedes digan y piensen oiga desde nosotros en nuestro lugar de trabajo o en nuestra gestión que hacemos en el día a día con nuestras comunidades en nuestros territorios en nuestros sitios de administración debemos que temer ser aportar ese granito de arena para que de una u otra forma estas cifras empiecen a disminuir y vemos como que casi que un 1.3 millones de personas fallecen a raíz de un accidente o de un siniestro mejor como han visto la definición y la taxonomía lo que se llama como un siniestro verdad eso lleva un equivalente a más de 3.000 3.000 defunciones diarias casi que imagínense un evento de estos masivos y quedan cortos muchas veces y no somos capaces de tener una asistencia de 3.000 defunciones de 3.000 personas entre 20 y 50 millones de personas más sufren traumatismos no mortales pero que quedan con algunas secuelas también causados por esos siniestros el 90% de las defunciones por accidente de tracción tienen lugar en los países ahí hay una respuesta ya de las que vimos es un paradigma es un pero más que un paradigma es una contradicción porque uno pensaría que en países de alto o de de altos ingresos o de medianos y de altos ingresos perdón sea por la mayor cantidad de vehículos la modernidad y todo sea donde mayor se den el número de defunciones y fíjese que no y esto se ha explicado por la misma OMS y la ONU porque son estos países de bajos ingresos y medianos que se quedan cortos con algunas políticas claras de prevención de esta siniestralidad entre las tres causas principales de defunciones está entre 5 y 44 años o sea todas unas personas que están en esa edad productiva ¿verdad? de los años de años de vida útil a la sociedad se configuran esos traumatismos o esas muertes causadas por siniestro y les traigo por último una cifra durante el año 2019 6.826 personas fallecieron a causa de un siniestro en Colombia y 36.812 resultaron lesionados ¿eso qué representa? gastos gastos totales aquí está más o menos una distribución de lo que es y para dónde va la parte de los países ¿verdad? y vemos que es casi que ascendente entre menos desarrollo socioeconómico tienen estos países hacia los que más tienen esa tasa de mortalidad va aumentando siguiente debido a eso la ONU se ve en la necesidad del 31 de agosto del 2020 las Naciones Unidas adopta la resolución 74 2.090 299 sobre el mejoramiento de la seguridad vial en el mundo o sea y dónde se hizo en Estocolmo como la tercera conferencia ministerial en el 2020 ahí hay otra respuesta ¿verdad? y se tomó ese punto de referencia para llevar una generalidad a todo el mundo y que esas esas decisiones tomadas esas metas esas posibles proyecciones de política le sirvan al mundo en general durante los próximos 10 años y se proclama así un segundo decenio de acción de la seguridad vial siguiente entonces nace como les decía plan mundial para este decenio de que va del 2021 al 2030 coherente con esa reunión que se dio en Estocolmo ahí nos detenemos un ratito para decir y para recordar que este plan tiene como esencia primero un enfoque de sistema de seguro y plantea unos pilares que son qué medidas hay que tomar cómo aplicar las medidas y a quién corresponde o sea responsabilidad de las mismas dentro de ese enfoque de sistema y de esos componentes vemos nosotros que nos llama a una respuesta adecuada de los diferentes sistemas de atención para las víctimas de siniestro vial pero también ustedes pueden ver una cifra que creo que no pierdan de vista y que vamos a reiterar y es que dice la ONU a través de este plan y es bastante pero suficientemente ambicioso y dice no, no vamos a disminuir ni un 10 ni un 5% ni un... ante la magnitud de lo que les mostraba con las cifras anteriores necesitamos mínimo disminuir un 50% de todas estas cifras de contrarias y de situaciones adversas que se están produciendo en todo el mundo como consecuencia de un siniestro vial o de los siniestros viales 50% ahí encuentran otra de las respuestas se acuerda que preguntaban y había 10 5 20 30 50% la mitad de todo hay que reducir sigamos entonces viene una pregunta que ya se hace la ONU en ese plan y es la seguridad cuál es el siguiente paso o sea qué vamos a hacer con eso cómo vamos a lograr esa disminución pero sobre todo al componente que nos atañe en esta noche esta tarde noche del día de hoy y es cómo nos vamos a comportar frente a la atención de esas víctimas siguiente si están amables con unas medidas recomendadas quiero que tengan estas medidas de ustedes esta diapositiva que tienen no con el propósito de atiborrarlo de información ni yo venir a leérselas específicamente sino que ustedes como esto va a ser un documento de consulta por parte de ustedes en un momento determinado les sirva como una lista de chequeo frente a un comparativo y que ustedes sean capaces de hacer en sus instituciones en sus funciones laborales en sus puestos de trabajo ¿verdad? unas autoevaluaciones frente oiga ¿qué dice la ONU y yo nosotros qué estamos haciendo en nuestro territorio? si estamos realmente nosotros estableciendo esas medidas recomendadas para mejor mejorar esa respuesta tras las colisiones o tras los siniestros viales o nos estamos quedando cortos o que afortunadamente nosotros tenemos implementado o medallita para nosotros felicitaciones oiga nos hemos quedado en algunas cosas estamos como cumpliendo pero en otras estamos cortos ¿verdad? entonces lo primero establecer un mecanismo para activar la refuerza tras las colisiones y ya vamos a ver en qué consiste ese tipo de respuesta quiénes están preparados para eso cómo se debe hacer ese tipo de respuesta a quién se puede llamar y lo que se ha insistido y en eso ha sido muy puntual la Agencia Nacional de Seguridad Vial es uno de sus grandes logros es la difusión y la concepción del número único de teléfonos de emergencias con cobertura nacional ustedes podrán oír también que en algunos lo conocen como el NUSE el número único de seguridad y emergencia el uno los famosos uno, dos, tres y otros números más que hay en el país y en otras partes del mundo ¿verdad? entonces ya tenemos un número único para nosotros poder reportar esas emergencias a nivel nacional segundo un mecanismo de coordinación para ejecutar la respuesta ¿eso qué significa? dentro de las experiencias afortunadas que he tenido en la vida trabajé con la agencia en algún momento no directamente sino gerenciando un proyecto donde se definía un procedimiento a nivel nacional que fuese capaz de integrar a los diferentes actores de acuerdo a sus competencias y de acuerdo a sus capacidades técnicas de respuesta de todos esos actores que actúan en un momento determinado frente a un siniestro vial o sea ¿qué le toca hacer bomberos? ¿qué le toca hacer a la policía nacional? ¿qué le toca hacer ambulancia? entonces se definía una matriz de responsabilidades en ese momento determinado para ese proyecto de ese procedimiento nacional frente a atención para víctima un procedimiento que entre otras cosas buscaba la integralidad y no la no la desarticulación pero ahí también nos daba la oportunidad y yo sé que por sus cabecitas a muchos le estará pensando irá Jaime si es que definitivamente en mi territorio no contamos con bomberos sino con el bombero vecino o no hay policía nacional sino si hay policía pero no tienen esa preparación o lo que hacen todo respuesta rescate y todo de la policía las ambulancias no tenemos ambulancia están dañadas las de los hospitales y las que a veces vienen es del municipio vecino o las del departamento o las de la concesión de los peajes entonces ¿qué hacemos? ahí esa fue una de las aspiraciones que tuvimos de cómo podíamos ir replanteando esas asignaciones por competencia dos fortalecer toda la parte de las capacidades de respuesta entre quienes intervienen en ella y necesariamente como vamos a ver en algunas definiciones y la diferencia entre primer respondiente y primer respondedor no todas las personas que acuden a una respuesta de manera oportuna tienen que ser necesariamente profesionales de la salud y menos médicos ¿verdad? porque tenemos sabemos que inicialmente en nuestro país tenemos todo ojo y recalco según la ley 599 del 2000 ¿verdad? aplicar lo que dice el código penal en su artículo 31 no nosotros incurrir en la omisión de socorro o de auxilio ¿qué significa eso? que persona que vea a otro ciudadano que esté en condiciones de peligro de salud o de morir y no lo socorramos podemos incurrir en penas entre dos y cuatro años ojo con eso ¿verdad? además que a todos también nos mueve en un momento determinado un principio de buena ciudadanía de buenas personas para ir adaptando entonces la propuesta de la ONU ¿qué dice? hombre pero si sabemos que muchas veces estos siniestros están identificados en sitios específicos en corredores específicos ¿por qué no preparar parte de la comunidad? y ya les voy a decir cómo y ahí vienen unos avisos parroquiales directamente para la Agencia Nacional frente a personas como los taxistas transporte público los conductores los policías para obtener esa capacidad y así encontrar en ellos una mejor respuesta promulgar la ley del buen samaritano como les decía nosotros tenemos una que es más coercitiva no tan propositiva como las que les mencioné anteriormente fortalecer la atención médica profesional estable por aquí hay un comentario que me llama la atención y me dice hay municipios las víctimas son llevadas animales de tracción y animales de otros medios no idóneos higiénicos para transporte de víctimas totalmente de la falencia yo les comparto frente a esa pregunta a ese comentario muy acertado de José Ernesto Mejía Camacho gracias José cuando de alguna u otra forma fui coordinador del hospital Nazaret que era uno de los 22 hospitales de aquí de Bogotá ese hospital queda en el páramo más grande del mundo en la localidad en la localidad 20 Bogotá tiene 20 localidades verdad en la localidad 20 que es la localidad de Sumapaz ahí queda el páramo más grande del mundo Páramo Sumapaz esa es una región bastante inhóspita por ejemplo y con bastante situaciones de variedad de georreferenciación estructura geográfica etcétera ahí montamos nosotros lo que se llamó una escalada de APH porque habían sitios de difícil acceso y entonces nosotros accedíamos a través de caballos y mulas preparadas con distintivos reflectores y una tabla rígida para traer pacientes hasta un sitio donde nos recibía el siguiente actor que era cual una moto una cuatrimoto esa cuatrimoto le dimos una preferencia porque la situación de orden público en ese sitio y era que nada más debía ser manejado por enfermeras y médicos para respetar todo aquello de la misionalidad y de la neutralidad médica porque esos son sitios ese era un sitio en un momento determinado ante el acuerdo de paz de bastante concurrencia de actores con situación de seguridad y de orden público y de ahí hasta nosotros llegábamos en los caballos y mulas hasta lo que ellos llamaban los caminos de herradura ¿verdad? ni siquiera a veces de herradura de ahí nos sacábamos hasta los caminos que eran como más carreteables donde cabía una cuatrimoto porque a donde llegaban los caballos a veces ni siquiera por personas ¿qué contribuyó eso? en la oportunidad y la respuesta mejoramos y disminuimos morbi-mortalidad y de ahí de las cuatrimotos ¿a dónde los llevábamos? nosotros a una ambulancia básica que ya había un camino más expedito y podía entrar un vehículo de este tipo si el paciente que requería una atención medicalizada se la daba el médico de la cuatrimoto en compañía de la enfermera y se iba reportando al CRUVE entonces esto es cierto muchas veces por nuestra misma situación y nuestra variedad y todo lo que es es la diferenciación no solamente geográfica étnica y cultural encontramos estas situaciones y tenemos que dar este tipo de respuesta con algunos recursos y establecer fortalecer la atención médica profesional esto ahorita vamos a ver la importancia y la relevancia de tener nosotros un CLIP un conector algo que nos lleve en un momento determinado que después que hicimos el gran esfuerzo de dar una respuesta oportuna adecuada de atención prehospitalaria ojo atención prehospitalaria eso significa antes de ingresar al hospital ¿verdad? o a la institución hospitalaria ya cuando lleguemos allá debe estar todo conectado con los líderes conexión con las historias clínicas semi reportadas etcétera para que ese paciente cuando llegue vea y obtenga la mejor respuesta esto se mueve en algo que vamos a definir ahorita como la famosa hora dorada ya vamos a ver en qué consiste eso y con esa aplicación adecuada de esa hora dorada vamos a salvar vidas y no solamente salvamos vidas sino que disminuimos la posibilidad de lesiones de comorbilidades y de otros problemas que puedan llevar a discapacidad en estos pacientes establecer requisitos disciplinarios de investigación posteriores a la coalición o sea ¿qué se necesita? investigar establecer mecanismos de coordinación estadística que nos sirvan como referencia y como línea base para tener una evaluación constante señores si ustedes llevan estas medidas que está reportando la ONU a través del plan y lo reflejan en el plan nacional de seguridad vial en cabeza de la agencia nacional de seguridad ahorita cuando veamos los pilares se cumple en a cabalidad lo que se hace en el pilar de atención de víctimas ese paso a paso y también fundamental el último proporcionar ese apoyo social judicial y cuando responde así hay un capítulo específico para todo lo que es resarcimiento ¿verdad? atención de rehabilitación de estas víctimas y ese apoyo judicial y social entonces esta información que les doy es para que uno ustedes puedan hacerle una evaluación al plan nacional de seguridad vial nuestro emitido por la agencia y verán que se cumple y armoniza a cabalidad con lo que planteado por la ONU pero también le sirve a ustedes como referencia a estos puntos para ver qué tan bien lo están haciendo o en qué están quedando cortos y empezar ustedes a establecer sus oportunidades de mejora con sus concebidos planes de mejora en ese sentido siguiente mira esta meta llama la atención ¿verdad? y entonces dice todos los países habrán meta 12 que tiene que ver con la atención de víctimas según el plan que estamos manejando hasta ahora estamos en una parte general internacional lo general lineamientos de la máxima autoridad la la ONU operativizada para estos temas a través de la organización mundial de la salud entonces para el 2030 ojo 2030 ya está ahí a la vuelta de la esquina todos los países habrán establecido y alcanzado metas nacionales con efecto de reducir al menos el intervalo de tiempo transcurrido entre qué entre un siniestro un accidente de tránsito y la prestación de atención de emergencia por parte de profesionales a qué lleva esto esto se encierra ahorita en un gran indicador pero un atributo que tiene nuestro sistema obligatorio de garantía de la calidad o sea nuestra salud nuestro sistema de salud tiene un componente que dice que es obligatorio todo lo que usted haga para un paciente o para una familia o para un individuo frente a la atención en salud tiene que hacer obligatoriamente con atributos de calidad y cuál es ese atributo de calidad que vemos aquí la oportunidad y en qué consiste cómo se define hacerla porque es la oportunidad hacer las cosas que hay que hacer en su momento justo verdad justo a tiempo como dirían los señores de la aeronavegación los pilotos dice justo a tiempo ni un minuto antes ni un minuto después ustedes se preguntarán y por qué el tren de aterrizaje se saca tres minutos tres minutos antes del aterrizaje por qué se anuncian diez minutos y entre diez y once minutos que se empiezan a descender los diez mil pies porque es justo a tiempo alguien podría decir oye y por qué Jaime guardan ese tren de aterrizaje y no lo dejan ahí por si acaso de pronto no vaya a fallar porque puede desestabilizar y hay unos tiempos precisos justo a tiempo ni un minuto antes ni unos minutos después eso nos está pidiendo esta meta esta meta dice que tenemos que tener esos prestación de servicio entre el momento que ocurre el accidente y la el momento de la atención por parte de profesionales de la salud y ahí esto está enmarcado dentro de unos términos generales que se maneja muy bien la Agencia Nacional de Seguridad Vial que es la famosa hora dorada que ya vamos a ver vamos bien aquí me preguntan que cuánto es ese tiempo verdad pastor me está preguntando que cuánto es ese tiempo para nosotros darle la respuesta ya le digo tenemos como oportunidades de mejora esa hora dorada pero ustedes tienen que hacer tener siempre y eso y eso es una 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 recomendación un consejo que yo le doy para usted poder establecer planes de mejora siempre tiene que tener establecido una línea base en cuanto lo hacía no es que antes cuando nosotros nos avisaba mientras llegaba a la ambulancia mientras el señor del cruce no encontraba la ambulancia y tenía que mandar la del concesionario privado o la del peaje la de la concesión entonces ocurría una hora y media cuánto dice el término mínimo entre ese momento y que el paciente ya está en el hospital atendido una hora entonces empezamos a mejorar siempre con una dinámica de mejora de esa mejora constante frente a los temas de calidad bueno y entonces hacemos un paralelo aquí verdad ustedes han visto que han venido desarrollando las otras áreas que se han ido viendo por otros profesores como es usuario seguro o sea peatones etcétera vehículos seguros vías seguras pero qué tan eficaz esa respuesta a una coalición que se necesita desde el punto de vista de legislación vuelvo y insisto a mí en mis clases me gusta más que ustedes tengan un concepto reflexivo o sea que sean capaces de reflexionar y tengan un sentido crítico frente a la realidad que se está dando siempre propositivo con una crítica constructiva con siempre señalando oportunidades de mejora no culpables sino responsables y entonces pensamos a decir nosotros bueno y frente a la legislación criterios sobre la recopilación de datos para la respuesta e investigación posterior a una coalición lo hago en mi territorio no no lo tenemos muy claro pues consulta a la agencia la agencia tiene ahorita veamos nosotros que entre sus pilares toda una documentación y es una de sus estrategias fundamentales toda la recopilación de esta información y sirve como un observador a todo el país para ver cómo está el comportamiento de la atención de víctimas y en general la siniestralidad en nuestro país la supervisión de los servicios de rescate investigadores examinan los accidentes o sea dentro de esa integralidad que alguien nos diga oiga cómo se está haciendo y si vamos bien capacitación para el servicio de rescate y primeros auxilios ya vamos a ver qué está haciendo la agencia pero qué están haciendo otras instituciones y qué están haciendo regiones como Antioquia Atlántico Bogotá como algunos pilotajes frente a formación no solamente de personal médico o paramédico sino de ciudadanía en general entonces qué se está haciendo frente a esa educación si hay instituciones acreditadas para brindarla y ya vamos a ver por qué la tecnología y equipos de apoyo que nosotros contamos para una respuesta y apoyo normativo internacional la aplicación que tanto estamos nosotros tras llevar o llevando esas ese 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 apoyo normativo y esas normas internacionales que tanto las estamos asimilando o las estamos retomando para aplicarla en nuestro territorio siguiente bueno nos movemos este plan nacional de seguridad vial perdón de la el plan mundial que se concibe yo ya yo me quiero trasladar y ya me pica para venirme de una vez a lo que dice la agencia verdad porque es que no se aparta al contrario yo he visto que la agencia en gran parte ha sido propositivo y a veces ha dado pasos de avance frente a lo que está planteando a nivel se está planteando por la misma ONU y la misma como ha venido con esa esa competitividad y ha venido con esa complementaridad normativa y esa referenciación internacional no le ha sido difícil para ellos adecuarse y adaptarse a estos cambios finales para este nuevo decenio entonces el ser humano tiene una capacidad limitada para tolerar la energía liberada de un siniestro el ser humano comete errores o sea todo esto dentro de un sistema seguro se requiere la interacción dinámica de diversos elementos y acciones para aumentar los actores la protección de sobre y la seguridad vial es una responsabilidad compartida de los diferentes actores anteriormente era unilateral y señalábamos a un solo lado hoy decimos esto es compartido aquí tenemos todo y así tenemos que mirarlo y aquí hay un componente de entre este círculo propositivo ¿verdad? no es un círculo vicioso sino al contrario es un círculo propositivo donde se dice que en su punto 4 se debe ofrecer una atención oportuna integral para reducir el impacto de los siniestros de las víctimas ok ¿qué significa esto? por ahí me están recordando el importante de los formatos de diligenciamiento eso es clave y ya lo vamos a ver y hacia dónde vamos a apuntar dentro de esa planeación eso está contemplado en la clase por la participación entonces dentro de eso si el siniestro ya ocurre como vamos a ver después de tener vehículos seguros vías seguras ya normatividad segura gestión segura todos estos componentes previos que hemos visto se da el siniestro por eso esta estadística ya entonces si el siniestro ocurre para disminuir esa magnitud de esas lesiones que pueden llevar a la muerte o a la discapacidad o incapacidades permanentes se ofrece atención oportuna integral para reducir el impacto del siniestro vial y vuelve y juega el término aquí clave es la oportunidad ese justo a tiempo que tenemos reducir tiempos de espera pero coherentemente tampoco vamos a pedir algo que se salga de cualquier lógica y de poder humano posible ya entonces para eso hay unos tiempos establecidos que vamos a describir ahorita que veamos ese reloj de nuestra famosa hora dorada y cómo podemos si ustedes quieren mejor se evalúan fallos en el sistema y se realizan acciones correctivas mire que este tiene un componente de una otra forma de un phba planeo ejecuto como soy evalúo porque yo soy humano y de pronto con mi todo mi equipo de respuesta estamos diciendo oigan estamos quedando cortos en esto no llegaron los bomberos como tenían que llegar no hay que la estricación como tienen que hacer o sea la recuperación de víctimas no tenemos soportes o gatos precisos o la mandíbula de la vida para poder romper vehículos pesados o livianos y poder sacar oportunamente las víctimas todo esto se hace en una revaluación después de la atención de los diferentes siniestros se hace esa evaluación de fallos del sistema para volver nuevamente y retomar este círculo propositivo siguiente aquí están las áreas de acción del nuevo plan nacional de seguridad vial contemplado mire que no se aleja en nada de lo planteado por parte de la ONU y por parte de la OMS si ven en la en la parte de ahí del botiquín está la atención integral a víctimas verdad con los otros vehículos seguros infraestructura velocidad todo centro y hace énfasis en esa gestión del conocimiento de los expertos pero también de la ciudadanía y que es gobernanza aquí yo me quiero detener un poquito porque a veces utilizamos los términos de manera indistinta y que es gobernanza algunos a veces lo confundimos ese término con rectoría la rectoría es esa posible esa función básica que tiene el Estado de ejercer autoridad a través de un organismo que tenga competencias entonces para ser más sencillo cuál es el y voy a hablar de lo poquito que conozco cuál es el ente rector de toda la salud de nuestro país el ministerio a través de quien ejerce la rectoría gubernativa a través de normas políticas y todo y a quien a través de quien la refuerza de la superintendencia vigilancia de toda la parte de la superintendencia nacional de salud inspección vigilancia y control pero entonces que es gobernanza Jaime me preguntarán muchos de ustedes en este momento pues gobernanza es esa posibilidad de ponernos de acuerdo los diferentes actores al interior sin necesariamente tener una situación coercitiva o de autoridad para llegar a acuerdos como la famosa matriz que yo les hablaba donde en esa matriz cada quien definía en los territorios cuál era su competencia y cómo iba a actuar en caso de un siniestro vigilancia mire que son acuerdos mutuos internos de los diferentes actores sin necesidad sin necesariamente esté ecuacionado por la autoridad ok siguiente aquí están las muertas mire las metas reducir la muerte de lesiones causadas por siniestro de tránsito por lo menos en un 50% para cuando no para hoy pero ya 2030 estamos en podemos hacer una prorata si ustedes quieren estamos en 2022 ya se está acabando nos queda realmente 7 años 7, 8 años 7 años y medio cuántos van a ser nuestras metas prorrateadas para ir cumpliendo y para ir mejorando nosotros esa disminución de esas muertes de lesiones causadas por siniestros viales verdad entonces dice fomentar la velocidad de los otros componentes siguiente porque me quiero detener en lo que a nosotros nos atañe sé que muchos de ustedes lo han visto fortalecer la política pública de atención integral y rehabilitación a víctimas de siniestro esta es una invitación que va más allá del operativo mire que esto es una decisión macro macro administrativa ya estamos hablando de una política pública pública de alta turmequén frente a los gestores que la generan pero también de alto turmequén frente de alta alcurnia o de alta decisión frente a aquellos actores que tienen que velar por ese cumplimiento a nosotros que nos toca aterrizarla porque que es una política dice todo y al finalmente no dice cómo sea sino el que entonces nosotros a través de estrategias de líneas de acción todo lo demás bajamos y es cómo se puede concebir eso de lo divino a lo humano frente a esa política pública de una atención integral cuál es la atención integral ya la vamos a definir qué es integralidad pues que todo que tenga todos los componentes correlacionados para que se pueda lograr esa atención y así lograr una mejor rehabilitación a víctima de siniestro vial pregunta se me ocurriría a mí o se le están ocurriendo a ustedes ¿verdad? ¿y qué es eso de rehabilitación? yo siempre he oído esa palabra Jaime hay que hacerle a esa persona rehabilitación a mí me mandaron cuatro sesiones de rehabilitación mire ese viene de un componente sencillo que es gestión de riesgo y medicina preventiva y es que nosotros inicialmente tenemos la primera fase de la prevención o del componente es prevenir la enfermedad o el componente o el siniestro vial prevenimos si no se da la primera fase por alguna situación se manifestó el riesgo ¿a dónde entramos? a diagnosticar qué pasó cuántos heridos hay y hacer tratamiento estos se van para la casa estos se van para la morgue estas personas hay que llevarlas a un hospital que tenga UCI estos nada más ameritan ir a un primer nivel porque se les va a hacer nada más una sutura o se les van a hacer unos vendajes y después hay que volverlos a citar ok pero y a los que le quedan la secuela o sea a los que le quedan la complicación de esa manifestación del riesgo mire que estoy mezclando dos componentes prevención y manejo de riesgo frente a la salud entonces ¿qué pasó con la persona que tuvo que tenía una habilidad ¿cuál era? caminar de forma bípeda o sea con sus dos pies y su piernita sostenida hoy por el impacto y por las lesiones que tuvo en los tejidos blandos de su pierna ya no lo va a poder hacer o sea perdió una habilidad que tenemos todos los seres humanos ahora hay que hacerla ¿cómo? rehabilitársela con ejercicio si le queda si tiene una incapacidad que es temporal si tiene una discapacidad que es permanente a esa persona habrá que ponerle un bastoncito por ejemplo una situación para devolverle esa habilidad esa habilidad o sea que hay que rehabilitar siguiente por ahí me están diciendo estando en el modelo de atención de víctimas solo he podido articular una diapositiva con el tema del resto todo ha sido aspectos generables del plan nacional si arrancamos y tiene toda la razón el comentario porque yo hacía la aclaración de que tenemos que tener un componente de propósitos y de dónde arrancamos para no aparecer aquí porque recuérdense que vuelvo e insisto el alcance es de gestión ¿verdad? de dirección por parte de ustedes de frente a estas medidas que hay que tomar si de pronto nosotros el alcance de la clase hubiese sido en un momento determinado más operativo yo arrancaba de aquí de esta diapositiva y empezaba el propósito de la atención y usted decía bueno y por qué hay que tomar esas medidas y cómo sé yo si lo estoy haciendo bien en mi territorio y si mis políticas la política que hoy me habló Jaime la estamos aplicando o no o yo voy haciendo y de dónde tengo esas generalidades ¿por qué se dan eso? ¿verdad? entonces por eso es muy importante retomar este alcance y es gestión gestión ustedes no van a ser ni socorristas aunque si lo pueden hacer alternamente pero el alcance puntual de esto es la gestión y lo ejecutivo ¿ok? o sea perfecto una visión estratégica y de PHBA planeo ejecuto evalúo y tomo decisiones frente a eso entonces ¿cuál es el propósito de la atención de víctima? a través de todo lo que hemos venido manejando tomar acciones ¿de qué tipo? administrativas ¿ya? educativas se han visto cuento o sea ¿qué tengo que hacer yo para definir competencias presupuesto y toda la parte educativa comunicativas ¿cómo soy capaz de transmitirle a toda una comunidad de esa alta incidencia que hay en esa vía ¿qué pueden hacer frente a un accidente? ya vamos a ver esa parte operativas desde luego está señor vamos a preparar personas para que sean primer respondiente y puedan aplicar la estrategia PAS de la mejor forma porque cuando no tenemos a veces esos conocimientos operativos es preferible como lo vamos a ver en una de las siguientes diapositivas no haga nada quietecito ahí proteja a la víctima pero no la mueva no le quite el casco por favor al motociclista no me no me trate de enderezar al paciente porque me lesiona más la lesión neural que tiene o de la columna vertebral etcétera todas estas acciones pueden ser efectuadas por los diversos actores viales autoridades competentes y la ciudadanía en general ok entonces mire que arrancamos de un componente normativo general lo vamos aterrizando en un plan nacional para que usted sepa que existen esas herramientas porque si no también entonces si yo me delimito nada más hablarle esta parte de la clase ustedes en un momento y de a dónde puedo echar yo mano porque algo tengo que hacer pero ojalá pueda ser con un soporte normativo y legal para no incurrir en faltas que después me va a decir no usted se extralimitó o por lo contrario fue omisivo frente a esa situación sé que la mayoría de componentes de esta clase son abogados y ellos me podrán corroborar la situación por aquí alguien dice pedimos a grito la implementación de la ley 1503 del 29 de diciembre del 2011 para ver los resultados de 5 a 10 años cambios de comportamiento hábito y conducta de todos los actores perfecto eso es de la famosa medición que hemos venido insistiendo para ver cómo van las cosas sigamos natalie gracias bueno y entonces para la persona que me estaba diciendo oiga pero he visto 50 mil diapositivas y yo no veo bueno aquí lo vamos a introducir tranquilo para todos hay para todos los gustos y qué pasa a todos nos ha pasado eso o estamos inmersos porque eran los que veníamos conduciendo o veníamos como copiloto o veníamos como pasaderos de un servicio público o simplemente era un ciudadano el buen ciudadano el buen samaritano como decía la norma que proponía la ONU y decimos y estamos viendo el siniestro vial y uno dice y ahora qué hago verdad sigamos es la primera imagen y el primer impacto y dice bueno o vengo conduciendo y atropellé al señor de la motocicleta o al señor de la bicicleta que venía con su niño para el jardín a las 7 de la mañana y yo salí ese día un poquito y qué hago ahí entonces aquí me están preguntando no cree usted ingeniero que la secretaría de movilidad o tránsito se deberían dotar de todos los elementos necesarios para la atención de un siniestro vial etcétera etcétera necesario para la atención ojo ingeniero yo soy médico cirujano corrijo ahí de pronto no pusieron atención cuando hicieron la presentación acciones de siniestro vial muchos organismos carecen de elementos totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo de los elementos básicos entonces ya empezamos con una propuesta y fíjense y hay una gran inquietud qué puede hacer la secretaría para complementar esto y la secretaría que hacen parte de las administraciones territoriales cómo pueden justificar ante sus presupuestos y ante sus necesidades cuando creen su cuadro de necesidades a principios de año de qué se debe comprar en qué se debe priorizar qué tan competente ya los que están definidos ese muy buena pregunta y estoy totalmente de acuerdo frente a esa situación bueno y entonces qué hago o sea me estoy viendo un siniestro atropellé algo que puedo hacer siguiente se me ocurre una idea quisiera ver ahí en el chat ahorita mismo 6-7 respuesta usted acaba está viendo un siniestro no lo causó usted o si lo causó usted atropelló al señor de la moto o atropelló al señor de la bicicleta o al peatón y usted no se dio cuenta que la luz había cambiado el peatón tomó bien su cebra y usted fue el que lo atropelló qué hay que hacer aquí me dice llamo al número de emergencia pedir apoyo qué más sigamos avisar atender atender a la víctima auxiliar miren que hay diferentes conceptos y lo primero que se nos ocurre a nosotros es si no lo podemos hacer prestar primeros auxilios verdad hay que prestar primeros auxilios y ojalá alguien de nosotros por eso nos piden que en el carro nuestro lleve un botiquín pero ahí les tengo una nota de reflexión y de pensar qué hay que hacer y cuándo hay que hacerlo entonces frente a toda esa respuesta gracias a ustedes por la respuesta vamos a ver la famosa estrategia paz verdad de proteger cuándo debo proteger cuándo debo avisar si primero protejo si primero aviso o si primero llegue y socorro o lo hago en simultánea y no en paralelo como pienso como ingeniero y no como electricista sin ser peyorativo sino que yo puedo hacer cosas que cuando priorizo o cuando definitivamente manejo el concepto de simultaneidad yo voy protegiendo a la víctima porque veo que es posible que a él sobre él se está derramando un líquido sospechoso y puede afectarle la piel o todo el cuerpo verdad pero también le voy pidiendo a alguien que está ahí que no faltan nunca señor llame al 123 usted porque yo a veces no tengo la capacidad y tercero si hay alguien que pueda ayudarme a socorrerlo lo hacemos entonces mire que es a veces un trabajo de equipo pero si soy yo solo el que voy en el vehículo y estoy a 3 kilómetros de la entrada a la ciudad y yo fui el que atropellé al señor de la moto me toca hacerlo simultáneo todo protegerlo para no dejarle una vía tirada porque si yo lo dejo tirado en la vida lo pueden revictimizar tengo que avisar inmediatamente buscar el mecanismo de pronto hasta he perdido la he perdido la comunicación no hay no hay línea en mi celular como me le ingenio o sea todo esto es estar preparado yo lo que quiero es que ustedes estén preparados para cuando se defina un plan de atención en su localidad en su territorio y ustedes tengan injerencia sobre el mismo puedan dar diferentes alternativas de respuesta teniendo como una base el PAS sigamos entonces si solo nos enfocamos en los primeros auxilios a la víctima queda mucha información oculta el famoso iceberg qué pasa si yo nada más tomo como referencia que di los primeros auxilios qué pasó con el primer auxilio y no tengo otras componentes que hemos venido desarrollando y a los cuales nos invita el plan nacional de seguridad vial en coherencia con el plan mundial de seguridad vial siguiente pues oh sorpresa debajo de ese iceberg de esa punta verdad de ese ápice que es lo visible de una de estas de estos témpanos de hielo hay toda una información importante y relevante que la agencia ha sido muy cuidadosa en tener en cuenta primero las etapas de atención sí bueno ya le dimos el PAS ya hicimos la primera PAS y ya activamos pero segundo quién es el encargado de enviar la respuesta adecuada tercero quién y cómo debe llegar al sitio in situ para dar esa respuesta a tercera fase cuatro una que siempre se nos olvida después que dimos respuesta recogimos las víctimas se acabó el accidente se fueron los periodistas y dejamos el vehículo abandonado atravesado en la mitad de la carretera y en el sitio oscuro entre Santa Marta y Bosconia y cuando a las 10 de la noche 11 no dejamos ninguna señal no retiramos el vehículo siniestrado y eso sirve de punto de siniestro o de riesgo para causar otro siniestro entonces ojo con esa parte de las famosas etapas de la atención qué acciones administrativas hay que tomar cuáles son esas acciones operativas quiénes son los responsables de acuerdo a sus capacidades técnicas y a sus competencias tenidas en cuenta por ejemplo les digo bomberos desde ya si hay incendio o si hay líquidos por norma el bombero es el primero que debe responder en ese sentido porque son los que técnicamente y competentemente están formados para eso quién da ese apoyo técnico quién da el apoyo operativo el apoyo logístico en caso de que el siniestro sea masivo y necesitemos más personas alimentación para ellos protectores algunos aparatos especiales para protegerlos en cuanto a emanación de gases etc y la última que no se nos puede olvidar después que pasó todo esto cómo hacemos nosotros para ser capaz de hacer resarcimiento sobre la víctima cómo le garantizamos a esas víctimas sus derechos legales judiciales pero si no hacemos un buen croquis si no hacemos un buen levantamiento si la prioridad es montar al paciente y nosotros mismos con nuestras ambulancias sesgamos la escena del accidente porque ya no se sabe si la frenada es de la ambulancia que llegó corriendo o de la persona que frenó para no atropellar a la persona a la víctima entonces mire como nosotros también tenemos que trabajar de ese componente mire todo lo que queda oculto cuando nada más nos hicieron el primer auxilio no estoy diciendo que no sean ojo no se vaya a leer porque después dice Jaime nos digo a nosotros que los primeros auxilios no son importantes no he dicho eso sino que debajo de eso para una adecuada gestión gestión ojo ustedes tienen que tener toda esta serie de componentes que ya hemos visto en los dos planes definidos hasta ahora en cuanto a la atención de víctima siguiente bueno aquí viene un punto clave que me va a servir también de referencia para la próxima clase yo los voy a acompañar en el acompañamiento en la en el desarrollo perdón perdón la redundancia de lo que es el apoyo verdad o los primeros auxilios psicológicos porque como diríamos los mexicanos y en contra de eso vamos nosotros los seres humanos dentro del concepto de integralidad y de manejo para los mismos para tener en cuenta desde el punto de vista de atención en salud no solo somos un amasivo como diría Mercedes Sosa de tendones carnes y huesos no o sea como diría un mexicano sano sanote puro machote no tengo nada no me duele nada no no ese componente estructural el corporal el biológico tiene una gran integralidad con la componente psicológico y el componente social que pasa desde lo social con ese conductor que no se le hizo un adecuado primero auxilio y eso lo vamos a ver en la próxima clase unos primeros auxilios psicológicos y quedó con un trauma casi que de por vida y ahora no quiere manejar más el articulado que manejaba aquí en Transmilenio y esa era su fuente de ingreso para él apoyar y soportar toda su familia el hombre cada vez que ahora ve un vehículo entra en pánico el señor que trabajaba en una empresa como mensajero en su moto y no se quiere volver a montar entonces que estamos haciendo nosotros dentro de esa integralidad no solo manejar lo corporal la lesión abrupta grande la fractura sino que está que apoyo le estamos dando sobre lo psicológico y también sobre lo social para ese componente de atención de víctimas sigamos y viene una pregunta para mí ilógica que ustedes no me han hecho ¿verdad? articular me dice Rafael Cano Ruiz gracias Rafa articular bombero defensa civil policía nacional fuerzas militares todo eso todos los actores por eso le digo la agencia nacional se esmeró y fue un ejercicio que yo estuve acompañando hasta un momento determinado gerenciando ese proyecto por la agencia a través de un tercero que se llamó visión y proyecto para la creación de un procedimiento que de manera integral pudiera permitir esa integración y que sirviera de referencia a nivel nacional de acuerdo a las competencias capacidades técnicas máximas y mínimas que podía tener alguno o sea que cuando llegaba bombero entre palabras sencillas para que ustedes me entiendan ese procedimiento buscaba más que articular porque es que articular a veces es mecánico yo hago lo mismo es integrar la palabra de integralidad busca más un fin funcional mientras que el de articular es más mecánico entonces dentro de esa funcionabilidad y competencia cada quien lo hiciera y de la mejor forma de acuerdo a sus recursos como lo expresaba muy bien el compañero que nos decía que muchas veces es el primer coordinador para dotar de esos servicios a cada uno de estos actores pueden ser las mismas oficinas de tránsito a nivel nacional gracias en toda persona entonces viene la pregunta que a mí me hubiera a mí me hubiera gustado escucharla de parte del auditorio y dice víctima yo vengo hablando de víctima 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 y usted dirá bueno y quién es una víctima cómo yo sé si la persona es una víctima o no es una víctima entonces recordemos el concepto de integralidad verdad bio o sea cuerpo físico psico todo el componente psicológico y social entonces se dice que es una víctima de siniestro vial es toda persona que haya sufrido daño en su salud física y o mental que pueda traer yo complementaría algunos resultados o algunas consecuencias sociales necesarias como el acompañamiento judicial rehabilitación como consecuencia directa de un siniestro vial ocurrido en el territorio nacional ok porque no vamos a definir a víctima una persona que está viendo la noticia en un momento determinado que cerca de la entrada del pueblo acaba de ocurrir un accidente masivo y entró un estrés y hizo un infarto y eso es una víctima de un siniestro no no es miren la definición y esto en esto fue muy claro la agencia y muy cuidadoso consecuencia directa no indirecta de un siniestro y deja una nota que para mí es valioso dentro de ese acompañamiento social que es la agencia y es los familiares de la víctima de siniestro viales están contemplados como beneficiario de acuerdo a lo establecido en el decreto o sea la familia también tendrá su resarcimiento pero de acuerdo a beneficiario y no como víctima directa ok queda claro el concepto de víctima o a alguien le queda todavía alguna duda porque es clave si ese es el taller si ese es el objetivo central si ese es el que estamos apuntando beneficiar y atender tengo que saber quién es porque si no voy a montar el ambulancial que no es la víctima y dejo a la víctima en el sitio perdone que sea tan expresivo y tan directo si se tiene un CLS yo soy yo soy yo soy a veces si se ven evito las siglas que es un CLS establecido en el municipio porque las entidades que pertenecen a este comité son tan reacestivas a la atención de siniestros viales de asistentes de las reuniones a un comité de seguridad vial mire me voy a meter en camisa pero la agencia nacional de seguridad vial a mí me importa hace todo su esfuerzo pero saben cuánto y sobre y sobre más allá de lo que a veces puede hacer más allá está y es el responsable de la política y todo pero a veces las entidades locales como son muy bien y sus comités locales ¿verdad? no hacen el esfuerzo no comprometen a su gente ven esto como una segunda opción no le dan la relevancia importancia la agencia cita reuniones cita capacitaciones etcétera etcétera ahora que ustedes van a ser los grandes multiplicadores pero ya no cualquier multiplicador ustedes ahora van a ser capacitados vayan a llevar esas inquietudes directamente ok a esos comités cuando puedan actuar en ellos y poder quien sabe aquí cuántos de los que están aquí para las próximas elecciones van a ser alcaldes van a ser gobernadores etcétera ojalá no no pierdan de vista esta esta siguiente entonces ya sabemos que es una víctima ¿verdad? ¿quién responde? o sea ¿qué hago yo? entonces primer respondiente son dos conceptos que hay que manejar diferencialmente yo no sé por qué aquí la normativa los confundió y definió el primer respondedor como primer respondidor pero ya la agencia se preocupó y lo hemos retomado el primer respondiente es la primera persona el buen ciudadano el buen samaritano es la ley que decimos que decide proporcionar los primeros auxilios a la persona que se presenta en una alteración en su estado de salud o en su integralidad física puede ser o no profesional de la salud cualquiera de ustedes respondiente primero es quien responde respondiente a nivel de que personal personal ya vamos a ver el otro concepto para la persona que dice yo me confundí con eso de respondiente bueno ya se lo estamos aclarando o sea que en la siguiente encuesta usted va a sacar 10 listo esa es yo voy pasando voy en el transmilenio veo que una persona se trató de subirse en el transmilenio el transmilenio se movió quedó una brecha entre la entrada y el vehículo hay una alucinación y yo al mínimo doy esa primera respuesta ahora si tengo una formación que es una invitación que les voy a hacer mejor aún y en que está preocupada la agencia mire siguiente aviso parroquial la agencia nacional de seguridad vial dice que la seguridad vial es un asunto de todos ustedes ojo con esto verdad por eso constantemente está haciendo este tipo de invitaciones a capacitación e informaciones abre cupo para 20 ciudades del país ingresen a la página que ahí están de mejor forma la definición y todo lo demás para capacitar gratis a 9000 ciudadanos entre los 18 y 65 años que puedan atender como primer respondiente todo lo concerniente a un siniestro vial y salvar vidas entonces si se están haciendo cosas sino que a veces nos dejan sol en ese sentido sigamos ah bueno y entonces ahora viene la otra pregunta primer respondedor a primer respondiente ciudadano que con conocimiento o no atiende una situación con la mejor intencionalidad que es el primer respondedor es la persona o entidad con un respaldo institucional ah ya hay Jaime Pedro o aquí voy a nombrar Rafael Cano o Beto verdad o Juan Carlos están presentándose en qué momento ya no vas como Juan Carlos sino que él va a actuar en nombre de la secretaría de tránsito a la cual él representa con una formación específica verdad en una situación de emergencia tiene la capacidad para tomar decisiones o sea ya se vuelve casi lo que lo que también se conoce que no me voy a extender en eso como una persona dentro de lo que se conoce para los anglos como sistema comando de incidentes es el que va a dirigir mientras llegue la otra posición entonces va a tomar decisiones técnicas de protección y control iniciar realizaciones básicas enfocadas para proteger la vida el ambiente los servicios vitales ojo porque en un siniestro vial no solamente hay víctimas y compromisos sino que se pueden extender a un mayor recuerden el famoso siniestro que pasó entre Santa Marta y Marquilla que las personas después que se se accidentó el carro como no hubo un acordonamiento policivo en un momento oportuno las personas se desbocaron por sus necesidades etcétera etcétera fueron a robarse la gasolina del vehículo explotó y eso se puede haber compromisos ambientales vertimientos hacia las fuentes hídricas si está el acueducto cerca verdad compromiso de servicios vitales los bienes y las instalaciones etcétera entonces ya esa persona que llega con un respaldo institucional y con una capacidad técnica para tomar decisiones es lo que hoy se conoce como primeros respondedores muchos de ustedes con este tipo de capacitaciones desde lo que es la gestión y con algunos complementos más como los que está dictando la agencia llegará un momento y se convertirán en esos primeros respondedores disculpen siguiente bueno y aquí están los pilares del plan nacional de siniestros viales hay por la agencia hay una gestión institucional por todo el equipo hay todo mire que va en concordancia con lo planteado inicialmente por la ONU entonces ya van viendo la coherencia ¿verdad? viene de donde venimos de lo general y vamos llegando a lo específico y hay un pilar específico aquí que es la atención de víctimas hay todo un grupo de atención de vícticas definido dentro de la misma agencia que busca que y vela dentro de las políticas y seguimiento restablecimiento integral de las condiciones físicas y psicosociales de las mismas así como de sus familiares o sea condiciones físicas si está herido si hay que hacerle rehabilitación y etc siguiente este es un modelo conceptual que de alguna u otra forma yo pedí la autorización y la y la universidad me avaló es de construcción participativa más que esto ya estos tipos de egos de uno debe superando no esto lo hice yo no esto lo he ido y lo he ido haciendo yo con la formación y con el concurso de diferentes clases de diferentes cátedras que he ido dictando de mis estudiantes en el proyecto que participé en la agencia entonces aquí hay un modelo conceptual para esa atención de víctimas uno los enfoques uno gestión de riesgo acuérdense que le hablé de evitar el riesgo prevenirlo que es la prevención sino el diagnóstico y el tratamiento la rehabilitación cuando el riesgo se manifiesta el enfoque psicosocial todo lo que es sistema obligatorio de la calidad ya vamos a ver por qué y el resarcimiento social a víctimas ¿qué actores? autoridades de transporte todos ustedes o hacen parte a nivel territorial y algunos nacional hasta internacional por ahí nos saludaron estrategia sistema integrado de gestión o sea la gestión integrada de cada uno de estos actores atención primaria en salud haciendo énfasis que en todo lo de la víctima y la misma OMS y ahora nuestra ley marco que es la 1751 en el país sobre la atención de salud habla de atención primaria en salud que su gran enfoque es sobre la prevención y la promoción rutas integrales de servicios de salud a cómo van a funcionar esas rutas dónde puedo yo saber a qué parte llevo yo a mis pacientitos de acuerdo a sus necesidades médicas que tengo muy bien porque si no o me sobredimensiono y llevo a los pacientes a un sitio que nada que ver o me quedo corto sistema de trauma y sistema de comandos de incidentes qué forma de atención y prestación puedo tener yo como referencia para ir aterrizando un modelo en mi territorio rutas integrales de atención en salud hay una ruta específica para atención de víctimas por parte de la agencia centros de trauma ojo ese sistema de trauma que tiene una normatividad o un alineamiento y todo debe tener centros de trauma especializados y no tan especializados de acuerdo y algo que nos hemos visto aterrizados producto de eso estamos en esta clase si no bueno yo tampoco me imagino como dictándole en qué auditorio 460 personas que son los invitados no están todos hoy pero la telemedicina qué bueno que nosotros desde el sitio y ahora que contamos con una herramienta que a veces mal utilizamos pero le podíamos dar una utilidad y es nuestros celulares yo pueda ir transmitiendo de forma responsable como primer respondiente o primer respondedor cómo está la situación cuántas víctimas hay y vamos a ver algunos conceptos que se pueden transmitir para algunos receptores específicos para tomar decisiones de manera oportuna siguiente mire esto esto de manera breve dice nuestro sistema obligatorio de garantía de la calidad para que usted tenga como un referente normativo pero también técnico y conceptual de que o sea qué atributos debe tener esa atención de víctima cuando yo la estoy gestionando o la estoy evaluando dentro de mi territorio que son ustedes primero accesibilidad qué significa esto hombre que no le puedo pedir a la persona el acceso que es accesibilidad cero barreras cero barreras de acceso dejar penetrar al paciente donde tiene que llegar imagínate el paciente en un accidente masivo que se le perdió la cartera y yo le estoy pidiendo que si tiene el carnet de afiliación a la EPS para atenderlo ahí le estoy poniendo una barrera que si el señor del bus en que falleció el conductor no encontramos el SOAS del bus entonces tampoco lo atendemos cero barreras oportunidad todo lo que hemos venido viendo y vamos a ver con la hora dorada justo a tiempo pertinencia esto que significa hacer lo que hay que hacerle con evidencia científica y para eso están las guías de APH las guías los protocolos de manejo clínico no es lo que a mi primero se me ocurra que yo considero que soy un MacGyver y entonces le voy a poner una inmovilización al paciente que lo que hago es empeorar su circulación y comprometo más los miembros inferiores etcétera seguridad evitar que el paciente no tenga lesiones y que se agrave por la atención o sea el paciente se cayó de la moto y una luz acción y al inmovilizarlo de manera inadecuada le causé una fractura o sea no fui seguro en esa atención causé un daño y la continuidad es dentro de ese proceso de prevención promoción diagnóstico tratamiento rehabilitación que debe recibir cada una de estas víctimas sigamos si eso ocurre mucho en los médicos sí señor ese programa de atención pre hospitalaria busca varias acciones para tener en cuenta uno diagnosticar la atención hospitalaria y rehabilitación de accidentes de tránsito aquí alguien dice pensionar la referencia del término primer respondedor es decir de donde se define esta ascensión por favor la secretaría de salud distrital o si no en cualquiera de los buscadores estos autorizados referenciados se puede buscar el término sobre todo en lo que es sistema comando por eso lo mencioné como uno de los referentes sistema comando de incidente ahí habla de primer respondedor y eso es un término internacional que se está utilizando también en el país ok primer respondedor sistema comando de incidente diagnosticar la atención prehospitalaria fortalecer la capacidad instalada la atención prehospitalaria todo lo que es capacidad instalada ambulancia personal equipos médicos etcétera crear un de emergencia ya le hablábamos del NUCI 123 actualizar la guía acuérdese para actuar con pertinencia y unificar la clasificación de lesiones en el trias sigamos bueno esto es un record que el programa de atención prehospitalaria busca los componentes de ese pilar fundamental que tiene la agencia para atención de víctimas primero lo prehospitalario que busca disminuir la morbid mortalidad que es morbid enfermedad o sea que no quede con secuela o sea grave cualquier componente y mortalidad muerte entonces hay que disminuir la morbid mortalidad esos indicadores de víctimas de trauma programación ya después que de esa parte prehospitalaria llevarla a esa atención hospitalaria verdad con una construcción y hospitalización sobre todo pero una articulación y una integración entre lo que se hace desde los prehospitalarios para lograr así rutas de atención en salud accidentes asociados como les mencionaba y utilizar un uso óptimo de los recursos porque ahí vamos a llenar la urgencia de una institución cerca del accidente con pacientes que ahí no se les va a hacer nada si todos son de un trauma cráneo encefálico severo y no tenemos ni siquiera un TAP ya y es un hospital de primer nivel tenemos por eso que conocer nuestra red de atención programa de acompañamiento a víctimas de rehabilitación e inclusión de personas en situación de discapacidad mire que la agencia también acompaña eso no queda única y exclusivamente desde el punto de vista prehospitalio de atención sino que va más allá y programa de vigilancia de salud pública de accidente de tránsito entonces aquí yo los quiero que ustedes se trasladen mentalmente y se transporten se acuerda mi segunda diapositiva que hablaba de lo que hay que hacer desde parte de la ONU vean lo resumido aquí y concretado aquí la vigilancia de salud pública de la observación y el observatorio nacional de todo lo que es la atención estadística sirven de base para tomar estas medidas de buenas de oportunidades de mejora y medidas correctivas siguiente hay una guía iberoamericana integral la víctima de siniestro vial que habla sigamos del paz es paz respuesta mire es proteger tanto a nosotros mismos como al resto de personas porque a veces esos MacGyver o esas personas con espíritu de ninja se someten a socorrer a una persona o a tratar de ayudar y de proteger poniendo aún en fallo su integridad ¿verdad? o en riesgo su integridad ojo con eso ojo con los con los rescatistas entonces ellos tienen todo un protocolo de cómo acceder de cómo llegar quién es la persona que tiene que asegurar la escena del siniestro para entrar de manera segura si hay posibilidad de que uno de esos vehículos vaya a rodar vaya a herir más personas si hay riesgo de incendio de líquidos peligrosos etcétera después vamos a avisar a quién a las entidades que sean capaces de dar respuesta a todo lo que está pasando y por último socorrer ayudando a los posibles accidentes mientras llega la persona o el equipo adecuado para esa respuesta mire vuelvo y reitero aquí por favor no hacer una segmentación protejo aviso socorro Jaime nos dijo que yo protejo aviso socorro no 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 aquí busquemos una integralidad una priorización verdad y una complementariedad una simultaneidad de los tres de los tres momentos y tenemos que ser conscientes hasta donde nosotros tampoco porque como yo soy el médico y ahora tengo la formación o acabo de salir del curso de la universidad nacional con la agencia nacional yo soy capaz de tener el don de la huicuidad y proteger avisar y socorrer no 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 ojalá si lo pueda hacer en equipo mejor resultados va a tener en ese sentido y en simultáneo sigamos entonces esto es la cadena asistencial o el minuto de oro lo primero que hay que hacer protejo el lugar del siniestro si para no revictimizar prendas reflectivas cintas etc no permanecer en la calzada que muchas veces ha pasado eso o la persona trata de desbarar el carro siniestrado y viene otro y lo agrede o es atropellado por la parte trasera y entonces se revictimiza etcétera avisar a los servicios de emergencia llamando a los únicos a los números que ya hemos mencionado y socorrer a la víctima no mover a los heridos ni quitar el casco lo que les mencionaba sigamos dar primero auxilios si sabe hacerlo sigamos proteger avisar y socorrer en qué marco de acción de ese método para que ustedes también lo puedan implementar allá en casa cuando hablo casas en su territorio en su localidad en sus entidades sigamos con unas acciones phba planeación contar con instrumentos de identificación y evaluación de riesgo por ahí alguien me dijo es clave profe lo formato totalmente de acuerdo activación ya 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 como activo después que ya planeé tengo todos los programas de mantenimiento de los planes estratégicos de seguridad vial todo lo que son los planes operativos tengo educación a las personas en ese sentido los planes de acción ya está todo montado planeado todavía no he movido una aguja ahora sí quién activa es el momento que ocurre el siniestro cómo se llama a quién se llama qué se debe decir qué formato un preestablecido mínimo que el interrogador o la persona que recibe ahorita vamos a ver entre mensajero y receptor qué debe decir y qué más o menos debe responder operaciones acciones de control del siniestro ya entramos al sitio ya estamos dándole seguridad a la escena control del tráfico atención de primero ojo esto de control del tráfico es vital porque si no llega una persona y se puede o re-victimizar con los vehículos accidentados perdón o siniestrado o agravar más la situación eso ocurre siempre cuando no hacemos las señalizaciones adecuadas atención de primero auxilio incipiente físico psicológico etcétera vamos a hablar de primero auxilio psicológico en la próxima clase este miércoles si yo no lo permito desactivo ya pasó todo tengo que desactivar la última fase traslado de víctus a patio a donde corresponda levantamiento y limpieza de escombro adecuación qué pasa con los cadáveres la información a los familiares y la están pidiendo quién es el encargado de dar esa información de manera uno un poco preocupante ve que se han centrado y se han cifrado más en las redes de manera como a ver como digo para no hay susceptibilidades de manera morbosa entonces muchas veces llegan las imágenes a los familiares por a través de una red donde está la persona de manera vulnerable que la misma noticia que le puede dar el encargado o un medio de comunicación actividades posteriores recopilar evidencia investigación mire esto lo hace se acuerda el cuarto capítulo de la agencia eso se hace para tener nosotros una capacidad de resarcimiento reclamación de pólizas acciones de cultividad procesos de acciones etcétera cadena de custodia muy bien me gusta esa parte en esas actividades posteriores quien custodia los bienes de las personas pruebas posibles pruebas para el resarcimiento para toma de eso creo que les va a hablar el profesor Mauricio la próxima clase desde el punto de vista del acompañamiento policial y judicial sigamos aquí piden que les aplie el concepto de revictimización les pongo un ejemplo sencillo la persona que llega en un momento determinado y tiene un siniestro vial y el el choque de dos vehículos ¿verdad? ahí la colisión de dos vehículos uno de las uno de los de las personas en ambos los dos conductores están victimizados en ese momento son víctimas de un siniestro vial por no tomar las medidas adecuadas la señalización prudente o retirarlo de los vehículos en cuanto a la protección en la primera P de protegerlo sino que lo dejamos en el vehículo y llega un vehículo de mayor envergadura y vuelve y impacta al vehículo a uno de estos dos vehículos y la persona se re victimiza frente a esa situación ciclo asistencial de respuesta en siniestro ocurre el siniestro hay la alerta de petición gestión de llamada y respuesta y vamos a ver cómo tratamiento in situ o sea acuérdense que in situ vamos a estabilizar pacientes transferencia de víctimas transporte especializado atención hospitalaria y atención pos hospitalaria esto encierra más o menos esa cadena ese círculo que en el pilar que maneja la agencia nacional sigamos adelante bueno y aquí están otra vez el PAS anterior 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 un poquito y aquí está el proteger no anterior siguiente pero con siguiente ahí 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 está bien evitar todo lo que sea de exposición a riesgo para esa re victimización que digo señalizar evitar dar atención si no tiene conocimiento después de ese proteger en simultaneidad aviso a quien reconocer y actuar la loca cuando esté dando acaba de suceder y dos vehículos Renault están impactados y ahí todas las personas están inconscientes y colgamos y no decimos ni siquiera qué queda cerca de dónde fue el siniestro y nosotros estamos convencidos yo avisé pero si usted no dijo dónde era entonces hay que ir a y más si es en zona urbana o si es en zona rural todas esas partes las características del siniestro número de heridos teléfonos etcétera número único al no sé y activar para entrar a responder y a socorrer la capacidad de acuerdo a la capacidad adecuada traslado de heridos mira que ya estamos retomando y estamos entrando en sí en materia de lo que hemos venido manejando de manera general a lo específico para llevarlo después a la atención hospitalaria al ingreso hospitalario y aquí está el apoyo jurídico y el apoyo de la policía nacional que van a verlo con el profesor Mauricio sigamos y llegamos a la diapositiva que sé que muchas veces ustedes querían y estaban expectantes espero verles esa hora de oro o sea es la hora dorada es la hora clave de dar respuesta entonces los primeros tres minutos tiempo de respuesta respondiente y llamada al 123 o sea aplico ahí en tres minutos aplico paz si hay que proteger aviso y empiezo a ser los primeros pininos o los primeros auxilios para socorrer ya después entre el minuto tres al 13 o sea los días siguientes que se debe dar que el despacho de la ambulancia a la escena ok 10 minutos y ya van 13 de respuesta ¿verdad? llega la ambulancia en 7 minutos tiene que asegurar los diferentes actores el lugar evaluación del trias ¿qué es trias? trias es una definición un término francés que significa priorización ¿a quién vamos a priorizar a la víctima? los fallecidos pues tenemos que trias negro o blanco cuando no hay que nada que hacer el trias rojo que son esas personas que están verdaderamente comprometidas a su vida y hay que movilizarlo ¿verdad? trias verde ¿por qué ese trias que se diferencia del que aplican los hospitales? ¿por qué en color? porque es fácil ponerle uno distintivo para cuando lleguen a la zona del hospital la persona con solo ver el color ya sabe qué tipo y qué priorización de servicios hay que darle estabilización de pacientes entre el minuto 20 o sea 10 minutos más y el 30 traslado de pacientes a la institución adecuada y los otros 30 minutos ya esa es una recepción adecuada de pacientes dentro de lo que hay que hacer para eso hay unas palabras claves aquí voy a acelerar un poquito y si no me regalan cinco minuticos por el impase que tuvimos con la parte técnica para terminar de mejor forma sigamos bueno aquí esto es lo que plantea la agencia que les hablaba sobre la ruta de ascensión integral a víctimas de siniestros viales los actores que participan esto se lo dejo como no lo voy a leer todo como referencia bibliográfica para que ustedes lo tengan las necesidades identificadas frente a esta respuesta falta de conocimiento debilidad en la implementación del NUS esto la agencia nacional no solamente se ocupó de hacer la ruta sino de ir haciendo un diagnóstico necesidades para esas oportunidades mejor y que ustedes también lo pueden implementar en su territorio entonces ocurre el siniestro protege el área del siniestro avisar al número 123 socorrer atender y aplicar protocolo de policía de tránsito sigamos siguiente lo anterior aquí hay un paso a paso de todo lo que hemos visto verdad y en la primera etapa se acuerda que debemos tener etapa pero sobre todo esta puntual que me pidieron identificación de datos mínimos del siniestro vehículos cuántas personas pero esto yo debo tenerlo formateado preciso y aplaudo a esa persona que me dijo ojo con los formatos porque yo como yo como receptor no puedo estar improvisando sino que yo debo tener un checklist una lista de chequeo para ir ilustrando a la persona que me está dando los datos señor y en qué sitio y cuántos cuántas personas usted está viendo personas inconscientes en este momento verdad hay personas sangrando hay personas debajo del vehículo usted ve alguna tiene algún olor característico exacto local localizar el siniestro si yo no soy del sitio porque voy de paso y fui el que atropellé o el que me siniestré que hay de referencia mira aquí estoy viendo una bomba terpel en la esquina y enfrente queda un billar ah bueno ya yo como citadino ahí o del sitio me voy orientando característica y cantidad de vehículos implicados ya vamos a ver con una diapositiva para ilustrar esto es diferente que se hayan colisionado dos motos o un vehículo con una moto o dos buses de servicios públicos todo eso me va orientando número de heridos qué información puede aportar sobre ellos como le decía conscientes sangrados mutilados etcétera características especiales del siniestro si existen personas agrapadas para yo y de mire de toda esta respuesta ¿qué pasa? que paso a una segunda fase ¿verdad? que es la respuesta adecuada de lo que tengo que enviar o sea de los elementos y los recursos si yo me quedo corto con esta información subutilizo y yo digo no, no hay nada me dijeron que es un siniestro y hay dos personas mando dos ambulancias y vamos a ver que el vehículo era el accidente era masivo pero si me sobredimensiono y definitivamente exagero como somos muchas veces los colombianos entonces despliego toda una infraestructura todo un arsenal cuando no era necesario y le pronto le quito la oportunidad a otras obtenciones de personas que lo necesitan entonces ojo con esto ¿verdad? si existen personas atrapadas peligro de caída de vehículos si el vehículo quedó a borde de un precipicio y puede herir otras personas si quedó al borde de un puente si el vehículo transporta cargas peligrosas entre otras número de teléfono de contacto porque muchas veces que pasa llamamos y no dejamos el número ok no dejamos el número en ese sentido y pasa a la activación de la emergencia o sea ya se avisó ya empezamos a dar la respuesta y se hace la distinción de actuaciones respecto a la ubicación geográfica o rural una cosa es actuar en área rural donde tenemos toda la respuesta tenemos todos los elementos de atención los centros de atención cerca a una parte rural con algunos compromisos y algunos distanciamientos geográficos siguiente ¿qué sucede al llamar? pues lo que nos ha pasado que las líneas 123 recesionan la llamada las agencias dada su competencia reciben la información asesores y despachan los recursos necesarios aquí en Bogotá está el NUCE que está conformado por un grupo de personas ahí se ve representado todos los diferentes actores bomberos y todo lo demás y van complementando de acuerdo a las necesidades sigamos este concepto es clave se define como cinemática el proceso de analizar un accidente y determinar los daños que sufre el paciente o sea es diferente que yo le diga mire señor yo estoy aquí y vi cuando el vehículo levantó a la persona y lo impactó y lo trasladó a la acera siguiente cuando digo no la persona quedó ahí mismo o el vehículo de tal forma está en total pérdida total y yo la persona quedó inmediatamente inconsciente los dos vehículos están destruidos toda esa toda esa definición que se las voy a orientar con estas diapositivas que vienen a continuación brevemente es clave para la persona que va a tomar y define esa supervivencia de la víctima mire el frenado el frenazo a cuánto tiempo lanzó la víctima si se salió por el panorámico si rompió si era un vehículo esto deportivo y la persona con la cabeza rompió la tolda o el protector del techo del vehículo etcétera todo eso nos orienta para dar una mejor respuesta y de manera más oportuna dentro de lo que se conoce como esa hora dorada sigamos bueno y aquí tenemos el emisor tengo que educar tengo que tener unos formatos en los buses de servicio público en las comunidades y todo señor cuando usted va un siniestro mínimo irreductible debe avisar y debe tener estos parámetros tampoco se va a volver super experto pero si la persona está ahí cerca de donde está el accidente en los celulares que tenga un app que tenga un acceso fácil o guardar y qué es lo que debo decir cómo lo debo decir eso va a ser clave verdad porque quien emite el mensaje ahora el receptor si esta persona que es el número uno no lo tiene yo debo orientarlo con un formato y una lista de chequeo preestablecida que vayan llenando esas necesidades para emitir esa respuesta a través de qué tipo de mensaje qué canal voy a utilizar face to face voz a voz por vía telefónica y de eso va a responder un quinto punto que es la respuesta sigamos personas que tengan por ejemplo información importante personas que tienen afección grave que ponen riesgo subminante tener claro qué pasó hace cuánto pasó las preguntas del asesor o sea quien me está respondiendo pero ese asesor ese receptor debe tener un formato ya preestablecido de información clara y verídica de información clara y verídica del incidente y la persona vuelvo y reitero ni sobredimensionar la información ni tampoco subestimarla porque de eso acordémonos que de eso está dependiendo una respuesta de cuál no suelguen la llamada hasta que le indiquen porque colgamos y nos quedamos y nos damos el número de referencias de la ubicación exacta de la ubicación exacta punto de referencia bueno y esto es como un recordatorio de lo que hemos visto sigamos bueno y aquí está esta diapositiva más o menos y los ilustran a ustedes para cuando ustedes estén haciendo ya sus planes de acción ya los veo en ese sentido me vayan definiendo si fue atropellado por un vehículo por la moto con qué parte del vehículo lo golpeó a qué velocidad más o menos usted consideraba verdad si el vehículo pasó por encima de la persona si nada más le golpeó las extremidades inferiores si nada más lo rozó verdad o se lo llevó y con el impacto con la cabeza rompió la panorámica todo esto toda esta información es clave es clave para tomar decisiones y también para las personas que llegan a intervenir como son los socorristas y los paramédicos de las ambulancias sigamos mire si el accidentado se cayó de la moto o fue la moto que lo atropelló adelante si hay incendio qué tan cerca está de otras de otras construcciones si el vehículo se incendió para despachar inmediatamente a bomberos que entre otras cosas legalmente el que tiene que hacer la investigación si del siniestro sigamos zonas rurales qué tanto acceso hay qué riesgo hay mire ese vehículo está que se desbarranca verdad qué pasó con la con la víctima etcétera sigamos los famosos choques de de lata que uno llama y menciona pero pero acuérdense que bajo el enfoque psicosocial se amerita que todos los pacientes se han tratado todas las víctimas de acuerdo a su priorización y a su oportunidad esto es diferente a la siguiente diapositiva a cuando estamos respondiendo ya esto siguiente o esto ok porque aquí tenemos que pensar cómo vamos a rescatar víctimas qué compromisos hubo quiénes están atrapados etcétera sigamos a cuánto estamos mire este volcamiento total esto cambia la panorámica de la atención y de la respuesta de los diferentes actores para esa atención de víctimas hay que nos queda nosotros de pronto con un juez samaritano avisar y tratar de proteger en la medida de decirle a la persona si podemos interactuar con el que no se mueva que el vehículo se puede pero cómo socorremos nosotros si no tenemos esa capacidad ni tenemos los gatos apropiados ni los expansores para levantar el vehículo y sacarlo podemos revictimizarlo al tratar de moverlo o nosotros también convertirnos en víctimas sigamos miren diferente a esta coalición dos vehículos transmilenio o sea el número de víctimas mayor que esto se volvió en un momento determinado frecuente aquí el proceso de cinemática en esta etapa se da prehospitalaria o hospital preferencialmente de manera prehospitalaria para ir orientando esa respuesta hospitalaria ok o sea porque hay una atención donde yo preparo el paciente y lo voy estabilizando para que llegue de la mejor forma y de la mejor estado oportuno a la área hospitalaria entonces si yo doy esa a la parte prehospitalaria de la mejor forma la información que ellos van a comunicar a esa área hospitalaria para que se vayan preparando si yo le digo mire el paciente voló y posiblemente tiene una fractura porque hay un hueso que le está saliendo por la ropa ya yo sé que la parte hospitalaria tiene que ir preparando como mínimo una sala de intervención quirúrgica para hacer una reducción ortopédica adecuada vamos siguiendo miren estos accidentes aquí nos recomiendan que no nos hagamos tan cerca de la famosa porque es el área más vulnerable transmilenio adelante compromiso mire este la persona en riesgo totalmente tratando de avisar cumpliendo el PAS pero miren el vehículo en cualquier momento se le puede venir encima y se va si no era una víctima se va a convertir fácilmente en una víctima adelante transmilenio con compromiso una motocicleta vamos siguiendo son diferentes situaciones que yo quiero que ustedes se concentren y pueden llegar para que estén preparados en sus territorios de pronto no hay transmilenio verdad pero hay algunos la gente del Cesar es muy frecuente en la pía de ustedes ver todo ese convoy o toda esa marcha de vehículos que vienen de la carbonera del Cerrejón etcétera o para el mandalena y entre el mandalena y Cesar el tren del carbón toda esa parte para que usted tenga más o menos una posibilidad de definir eso en sus líneas de acción adelante y esté preparado de manera preventiva todo eso bueno y hay una matriz de gestión para cerrar que son que actividades que quien como riesgo control y control para que obtengan un marco de referencia y poderlo aplicar adelante entonces en la fase 1 aviso y activación que reporto que aviso reporto del siniestro localización son las mismas características y cantidad de vehículos implicados número de heridos presencia de fuego o explosión mire que esto esto ya de manera sistemática para que usted tenga un control como receptor y como evaluador de la situación pueda ver que respuesta liberación visible de alguna sustancia presencia de olores raros número de teléfono de contacto y cuando voy a activar que notificar a instituciones involucradas en la respuesta a quien la primera aviso lo da la comunidad o instituciones que puedan aplicar la estrategia paz quien hace la activación generalmente los centros de regulación urgencia y emergencia cuando los hay en los sitios sino la policía nacional como a través de los teléfonos únicos hay gente que y si no hay teléfono lo hacen por radio aplicación de encuestas el reporte de incidentes reportar una oportunidad a veces campanazos de la iglesia etcétera vía telefónica o radial la activación siguiente diapositiva qué riesgo tiene de no hacer esto adecuadamente uno no hay una oportunidad en la respuesta porque como no me notificaron y me dijeron que nada más había sido un herido yo mandé una sola ambulancia a más que eran cinco le tenía que mandar cuatro más hoy no hay una respuesta efectividad en el despacho de recursos qué puntos de control tengo yo para saber y haciendo y mejorando esa situación la lista de chequeo y aviso de la activación para que no se me escape ninguno porque a veces nos ciframos mucho en la memoria y a nuestra experticia y la memoria nos traición cuánto tiempo inmediato acuérdense que esas dos fases son inmediatas porque estamos dentro de la famosa hora durada sistema de grabación automático que vayan dejando pruebas hojas de control o bitácora quién coordina esta respuesta en los crues generalmente les digo y cómo se integran o se articulan diferentes entidades a través de respuesta de acuerdo a la matriz de responsabilidad territorial o sea qué debe hacer cada uno y eso debe estar previamente dentro de la planeación definido para después no llegar al sitio y decir yo qué hago dónde me coloco piso la manguera no la piso mire muévese señor que usted está estorpeciendo la salida quite la quite la patrulla porque ya vienen las ambulancias etcétera sigamos listos señores hasta ahí espero haber hecho un recorrido un poco completo de frente a lo que ustedes como gestión y vuelvo insisto ustedes como interventores como gestores como ejecutivos de una gestión de esta como técnicos únicos verdad la parte técnica no tecnólogos técnicos puedan aportar frente a esa situación o sea ya ustedes aquí se llevan una idea general y la primero que yo haría como si fuera uno de ustedes es ahora que me van a compartir esta diapositiva los documentos que me mandaron de comporte para la parte la sopa de letra y todo en la parte asincrónica miramos qué tan complementario fue esta situación qué tanto puedo aplicar de lo que vino y con mucho gusto si necesitan alguna pregunta o alguna cuestión en general acudir al grupo de nosotros que estamos con la mayor yo especialmente y todo el equipo así siempre lo hemos estado y la agencia nacional y la universidad nacional con la mejor disposición a mí no me queda más que agradecerles a todos ustedes su disponibilidad su entrega su atención disculpen lo malo de pronto no fui suficientemente explícita en algunos temas también entiéndame que en dos horas uno quisiera abarcar mucho pero tiene que concretar algo porque estos temas a veces se tratan de la virtualidad y el tema sincrónico hasta en ocho clases pero creo que se le hizo un barrido para que ustedes estén preparados sobre todo vuelvo insisto y no me voy a cansar en la gestión espero que le haya gustado la charla gracias doctor Jaime vamos a hacer la encuesta por factor tiempo nos alcanzamos o si hagámosla me regalan no porque serían 14 minutos más y habría la posibilidad ingeniera Natalie de enviárselas sí sí señor para que ellos la desarrollen porque entonces sería como sería como especie de una evaluación o de una auto evaluación a la atención que pusieron ellos mismos y que tanto comprendieron y compararla con la primera que hicieron para ver que tanta adherencia al correo cada uno de ustedes les irá a llegar la encuesta nuevamente mil gracias nos vemos el miércoles Dios mediante para hablar vamos a hablar de dos temas claves primero auxilio psicológico tema importante dentro del enfoque porque qué hacer cuando la persona está detenida y no hay que no hay cómo actuar y dos vamos a hablar de buenas prácticas de vehículos de socorro o sea qué se hace qué se ha hecho en el mundo qué se ha hecho en Colombia lo que se conoce ahora como referenciación comparativa anteriormente era este analizar Google y esa parte pero es referenciación comparativa frente a cómo están haciendo las cosas quién lo está haciendo y eso nos abrevia mucho recorrido para implementar prácticas exitosas ok doctor Jaime muchísimas gracias ha sido un espacio de mucho aprendizaje todos hemos estado aquí muy atentos por ahí han estado interactuando muchísimo en el chat y nada el miércoles nos veremos nuevamente bueno Natalie gracias a usted con siempre con su colaboración reitero el agradecimiento a todos los estudiantes al profesor Juan Alberto al profesor William por toda su disposición y colaboración esto es un equipo y por eso las cosas no salen bien como no salen porque si de mí dependiera no creo que lo lograra tanto como se ven los resultados bueno un abrazo bien fuerte muchos muchos abrazos y Dios me los bendiga a todos ustedes y a todos los suyos que pasen muy buenas descanse gracias 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 Gracias.